Las siguientes empresas auspician InfoCertec TV. InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. InfoCertec TV InfoCertec TV Vamos a realizar una pequeña review a una Netbook, mejor dicho una Poptop M1022C de la empresa Gigabyte, con la cual tiene algunas cosas como para contarles que son interesantes. A ver si podemos mostrarlos de este lado. primer primer tema importante es esto seguramente no se llega a ver pero lo aseguro que del lado acá tenemos una una reunita para poder poner una sim card una tarjetita para 3g lo que sería en cualquier parte del mundo para conectividad vía inalámbrica no solamente wifi a ver si se llega a ver tenemos bueno el sistema operativo que viene por defecto en el equipo es un starter con windows 7 starter tenemos este placa bluetooth placa wifi batería extendida por 4 horas memoria 1gb vamos a ir prendiéndola es muy livianita pesa tan solo un kilo y la vamos a encender tenemos bueno los parlantes lo pueden ver acá los parlantes son bastante potentes o sea no es digamos algo liviano no la potencia o sea se escucha muy bien el equipo levanta muy poca temperatura les decía las características tenemos un procesador atom 450 tenemos un llega de ram de memoria un disco de 250 conector para sd para poder conectarlo sin ningún problema puertos este usb no perdón de este lado tenemos el puerto usb porque de ese lado tiene un puerto que es muy parecido pero ahora voy a explicar lo que es tenemos tres puertos usb un ethernet el cargador de batería para ponerlas las plaquitas de digamos las de memoria y del lado de acá ahora les voy a explicar que es tenemos el una de las cosas el mouse tiene para poder este utilizarlo y poderlo es multi touch y podemos realizar cambios de direcciones no sea poder ir cambiando las direcciones del mouse ese tipo de cosas ahora tiene una pantalla de 10 pulgadas una una cámara una webcam de 1.3 gb si gigabyte dije porque confunde un poco con la marca y bueno esto es lo que les quería mostrar que es un juguetito bastante bastante piola a ver si lo logran ver ahí tenemos porque él dije que era una botón botón perdón porque puedo poner directamente enchufar ahora vamos a poner la máquina no podemos poner acá directamente y conectarla a una salida de vídeo vejear una entrada de lo que sería ethernet dos usb conexión de alimentación y lo que sería line out para parlantes no por conectarlo y acá también tenemos otro otro usb más o sea tenemos tres usb y de frente tenemos el botoncito de para encender y el botoncito para cargar es decir yo lo pongo directamente la cierro la máquina la enchufo directamente acá y tengo una máquina en mi escritorio funcionando con esto lo aprendo y lo apago conecto todo directamente voy y salgo de mi oficina desconectó esto y me la llevo en forma portátil cuando llego la conecto y tengo mi monitor mi teclado mi mouse o sea todo configurado y funcionando directamente la verdad que es un equipo que se las trae bastante bien o sea es un equipo liganito la duración de batería creo que lo dije son cuatro horas o sea que aguanta bastante obvio tengan en cuenta que la duración de las cuatro horas siempre es este sin conectividad wifi con conectividad wifi siempre consumo un poco más y la batería cae un poco el rendimiento no pero tiene todo lo que ustedes necesitan normalmente wifi bluetooth disco rígido de alta capacidad un giga grande memoria pantalla clásica una pantalla muy linda se ve muy linda la pantalla y no produce antirreflexo batería larga duración lo que sería express para ponerlo directamente en el top y sin este ningún problema tener que andar conectando y conectando en mi casa y bueno es este un equipo interesante ahí abajo van a encontrar la dirección para poder ver más información y ver también donde pueden comprar el equipo